Música Hay otras lecturas que es esta época de posverdad, el manejo de la información de los que piensan que pueden de alguna manera desvirtuar lo que pasa. Hay algo que yo decía cuando salía de CDN con el tema de los fiscales, que fue una palabra que yo escuché mucho entre fiscales del país, que decían que la vida allí ahora es una producción. Y es una producción porque piensa así que es virtual, que lo importante no es lo que pasa, sino lo que se dice y cómo se dice. Y lo que se puede proyectar como apariencia. Sí, entonces como apariencia. Y entonces este señor que es el príncipe de Asturias, que va como que es un séquito, como que todo el mundo rindiendo honores, y tú veas todo el mundo como asustado. Yo no entiendo eso. A mí, yo no sé. Quizás en la conciencia de este tipo de gente no cabe la posibilidad que exista gente del mundo normal, que no lamben, que no están por eso, por estar rendiéndole, celebrando los chistes que no tienen gracia. Y tú mencionas eso, que se da con ese personaje, el procurador, y con otros funcionarios. Suele ocurrir una cosa al unísimo en gente como esa. Le gusta el aparataje, le gusta la pleitesía, pero al mismo tiempo es gente muy desconfiada. Yo no sé por qué. Será porque ellos también hacen cosas, andan figodeando por ahí. Sí. Y además piensan que todo el mundo es un hijo de aquello y que le quiere hacer daño. Exacto, que es personal. Eso. Y yo te voy a decir algo. Todos lo ven como que le quieren hacer daño. Una conspiración. No, hay periodistas, de verdad, que amamos el dato cierto. Simplemente, a mí no me importa. Yo no tengo que ver si... Y quiero conservar esa salud mental. ¿Por qué por salud mía? Por salud mental. Para yo no terminar donde Guerrero Heredia. O sea, de que yo diga, aún las personas que hicieron esa manipulación, yo pueda tratarlo en justicia. O sea, yo no tengo que cebarme con esa gente. No, no, no tiene que agregarle de más. Yo no tengo que ponerle de más. No, no, no. Yo tengo que decir lo que es, lo que yo tenga. De hecho, una de las metas que yo tenía era tener todo lo que pudiera, rápidamente. Afortunadamente lo pude tener. Pero a mí me han llegado muchos datos. Por ejemplo, me llegan anónimos que yo no le hago caso. Porque aunque el procurador utilice los anónimos, yo no creo en los anónimos. Tú no puedes hacer uso de lo que tú criticas. Exacto. Yo no creo en los anónimos. Yo no creo en la persecución personal de la gente. Yo no creo en que yo tenga que decir, voy a ver cómo destruir. Yo no estoy en campaña. No, porque tú no haces un ejercicio para dañar a alguien. A nadie. Es para mejorar la sociedad. Obviamente. Si hay una injusticia como la que yo sentí que se había cometido, yo puedo mostrar los datos y usted me dice a mí, y le dice al país, sobre todo usted le dice al país, miren porque esto que ustedes están mirando aquí tiene color rojo. Y te lo dicen ahí con la cara larga. Es color rojo. Y tú estás mirando y dices, no, pero que no puede ser rojo. Óyeme, tú te mueres boceando que no es rojo. Que no es rojo. Eso es azul. Y esa es la responsabilidad de la prensa. O sea, no es decirle a la gente lo que es, lo que pasa. Eso no implica, yo digo que eso es como un apego que te hace dormir tranquilo, que te lleva a tener paz. Porque si tú no tienes esos enredos, tú no te equivocas. Yo puedo hablar aquí, me puedo ir a Rusia, me puedo entrevistar en la televisión, me puedo entrevistar en la radio, puedo hablar con los amigos. Pero si tienes una sola versión, si no estás haciendo producciones, si no estás mintiendo, tú no te equivocas. Porque estás apegado a la verdad, de que supiste que se dijo azul y era rojo. Y cuando uno se equivoca, porque todos podemos cometer un error, o nos pueden en un momento dado pasar un dato impreciso. Uno tiene la decencia. De reconocerlo. Y no tiene que mentir y decir, miren, en este aspecto, eso fue un error, me equivoqué. O me dieron un dato que era impreciso. Y se demuestra cuando la gente sabe que hizo algo a conciencia, que no anda enredando ni manipulando. Sí, porque el problema para mí, incluso más que el error en sí mismo, porque como dice, todos podemos equivocarnos, es que tú tengas ese tufo a manipulación. Que tú tengas eso que hace ver que el interés es provocar ruido. Y además de eso, un poco más, si tú dijeras, bueno, aquel decidió ser un retorcido personalmente, o aquella, tú dices, bueno, esa es su decisión. Claro. Manipular, enredar, retorcer, le gusta el chisme, le gusta dañar honra, allá él y sus consecuencias. Pero cuando tú sabes que eso es parte de una estructura, de un engranaje, que trabaja para, eso es peor todavía. Bueno, cuando se montan fábricas de mentiras, cuando se... y ahora con el tema de las redes sociales. Nosotros vivimos en tiempos difíciles, porque este es un tiempo donde se supone, la población tiene más acceso a la información. Tú podrías decir que la gente está más y mejor comunicada. Yo tengo un hijo que tiene 19 años. Cuando yo tuve a mi hijo, yo no podía llamar por celular a su médico. Yo le ponía un viper. Quiere decir... Y ya eso era un gran avance. Y ya eso era un gran avance, que él tenía un viper y yo tenía otro, ¿entiendes?, para llamarlo. Hemos querido, tanto el viernes, el lunes, como en el día de hoy martes, pasar a ustedes una serie de videos, como lo que están viendo, de lo que fue o lo que vivió la periodista Edith Febles, precisamente, como parte de las acciones, que ahora con el expediente Medusa nos hemos dado cuenta que es parte de un entramado que estaba bien organizado a lo interno de la Procuraduría General de la República. Es decir, no fue nada casual, no era una persona en particular que decidió comenzar unas campañas a Edith Febles y a otros periodistas. No, es que eso era parte de una estrategia que, de hecho, se pagó, se pagó mucho dinero en efectivo, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público. Hay una persona que habría recibido unos dos millones de dólares para formar una estrategia de comunicación política, de exaltar la figura del ex Procurador General de la República y parte de esa estrategia, pues era también atacar a esos líderes de opinión que, en cierto modo, no estaban dando información favorable hacia el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Y en el día de hoy, en el expediente, ya tenemos nombres. Tenemos nombres, tenemos caras, tenemos estructuras que ha identificado la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa de lo que se ha denominado la Operación Medusa. El caso Medusa, que todos en principio creíamos que era básicamente la corrupción dentro del sistema o el plan de humanización de la Procuraduría General de la República o del sistema penitenciario a través de la Procuraduría General de la República, pero vemos que es una estructura que fue a más, que fue mucho, mucho más, señores. Gracias por su fiel sintonía, por estar aquí con nosotros en La Cosa Como Es. Oglá, Enesia Pérez, le está acompañando en estos días por Edith Febles. Yo sé que ustedes la extrañan, pero también estoy aquí con ustedes por el favor y la posibilidad que me permiten cada día a través de La Cosa Como Es. Miren, el expediente Medusa, ustedes vieron al principio de este segmento, le presentamos la entrevista o los comentarios que hizo Edith Febles junto a Carolina Santana en el momento, porque no es un tema particular que nosotros solamente queremos destacar lo de La Cosa Como Es o de Edith Febles. Es que este programa fue parte y de hecho La Cosa Como Es surgió porque Edith Febles dejó un medio de comunicación por presiones del ex Procurador General de la República y en ese momento se dio a conocer porque ella había identificado los nombres y puso la fotografía de quienes participaron en un concurso del Ministerio Público para elegir como fiscales y Edith Febles dijo en ese momento, miren la fotografía y estas personas que están aquí tengo la información de que serían los procuradores y efectivamente pasó. Entonces todo lo que vino después de ese proceso fue como algo en cascada que se preparó y por eso nosotros estamos haciendo hincapié aquí en La Cosa Como Es, en lo que se vivió hace poquito, hace menos de cinco años. La Cosa Como Es va a tener tres años, ya tiene tres años, entonces va a cumplir cuatro años. Bueno, pues en ese tiempo es que se orquestó todo lo que hemos visto y los medios de comunicación han resaltado. Edith Febles, Marino Zapete, Altagraza Salazar, Alicia Ortega, periodistas que sus nombres están en el expediente Medusa precisamente porque se creó una estructura que era con todo, era con todo. Y una de las cosas que, y para eso traemos también unas capturas de pantalla, de un momento que la cosa como es este programa de Edith Febles fue tendencia, fue tendencia por comentarios que se hicieron, por comentarios que habían en las redes sociales, de un abogado que forma parte de hecho del Consejo de Defensa del Ex Procurador General de la República, que opinaba o tenía un segmento en un programa de Televisión Nacional y él hacía un comentario precisamente de la intervención del Procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura y para darle view, de hecho, a ese video que esa persona, que ese abogado hizo en defensa del ex Procurador General de la República, utilizaban el hashtag de la cosa como es. La cosa como es fue tendencia durante todo un día, durante un largo periodo donde se ponía la cosa como es, y usted pensaba que se trataba del programa de Edith Febles y no, lo que era era para darle visibilidad al programa o a ese segmento de ese abogado que es parte de la defensa del Procurador Jan Alain Rodríguez. Y estamos hablando precisamente del señor José Martínez Hopperman y vamos a compartir un poco las capturas de pantalla con ustedes, que ya le estamos pasando un poco a producción, para que recuerden esos momentos, esos tiempos, cuando se puso ese comentario de José Martínez Hopperman, ahí ustedes están viendo en pantalla, que era uno de sus comentarios en un programa de televisión donde él participaba, pero se ponía hashtag de la cosa como es, y todo el que pensaba, bueno, como la cosa como es surgió en un momento tan fuerte de que Edith denunció esas mafias o ese concurso amañado dentro del Ministerio Público, pues se pensaba que era otra exclusiva que estaba dando Edith Febles, y por qué la cosa como es es tendencia, pensando que era lo que había comentado Edith Febles, que también fue víctima, y ustedes recuerdan, de la falsificación de la comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, cuando ella le pidió información precisamente relacionada al caso de Miriam en el Consejo Nacional de la Magistratura, pues se pensaba que tenía que ver con Edith Febles, y no, era este ejército de bots, de estas que se dio a conocer las más de 18 mil cuentas de redes sociales que estaban a disposición del ex procurador general de la República, pues ese era el trabajo que estaban haciendo. O sea, esas personas que según el Ministerio Público, y según lo que se ha dicho hasta el momento, recibían un salario del cual tenían que devolver una gran parte, pero hasta ese momento no se conocía, o sea, solamente sabíamos que eran gente joven, que contrataron para estar al servicio de esa estructura, y caerle atrás a los líderes de opinión, y que lo que dijesen esos líderes de opinión, entonces ellos tenían la responsabilidad de rebatirlo, o de hacer comentarios, de hecho, en la cosa como es, y la propia Edith Febles recibía muchísimos mensajes, de hecho despectivos, y cuestionando, y eran parte de esas estructuras, de crear los bots, de crear una falsa tendencia, pero lo que no sabíamos es que todo eso se estaba haciendo con el dinero del pueblo dominicano, con el dinero que se recuperó de Odebrecht, con el dinero que se creía que se iba a dignificar la vida de los presos que hay en la cárcel de La Victoria, que La Victoria es el recinto penitenciario donde hay mayor cantidad de presos, más de 7 mil personas presas en el sistema penitenciario, en La Victoria, y súmele usted que era una cárcel que fue creada para pocas personas, entonces, toda esa estructura que hubo para dignificar supuestamente la vida de los presos, al final era buscar dignificar a unas personas que uno suponía que eran dignas, porque los nombres que aparecen ahí no son personas que nacieron en un barrio, en el barrio Huachupita, o que nacieron en el batey de donde vengo yo, o sea, no nacieron de la caña de azúcar, o sea, es gente que económicamente, de su posición económica y de las familias de las que vienen, que son familias de nombre, como se dice aquí en la sociedad dominicana, pues uno pensaría que no era gente que se iba a dedicar a este tipo de cosas, pero el expediente del Ministerio Público nos ha dejado este abanico que nos ha develado que estas cosas sí se daban al interno de la Procuraduría General de la República, entonces, eso es más una evidencia de todo lo que se vivió, de lo que este programa, Edith Febles y la cosa como es, fueron objeto, o sea, no es esto que el Ministerio Público pone en el documento, que usted lo lee en papeles, aquí nosotros lo que hemos querido es mostrárselo para que recuerden cómo fue que se vivió, cómo fue que surgió este proceso, y nuevamente vamos a compartir esas capturas de pantalla en ese momento, cuando a la cosa como es, se le ponía de tendencia, o sea, se ponía tendencia a la cosa como es, para exaltar el discurso de la defensa de Jean Alain Rodríguez, o de quienes representaban a Jean Alain Rodríguez, que en ese momento tampoco nadie sabía que eran asesores, o personas que pertenecían a su equipo de abogados que él consultaba, no, 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 o sea, eso no, nadie tenía conocimiento de ello, simplemente eran personas que emitían una opinión, y al final entonces estaba el ejército, que era el que tenía que seguir reproduciendo lo que se hablaba en esos momentos, los nombres de estas personas, de esos jóvenes que ustedes ven en esa captura de pantalla, y las otras que hay de esos momentos, ahora son parte de un documento del Ministerio Público oficializado ante los tribunales, y eso es feo, o sea, eso es muy feo, de que usted se ponga a trabajar y cree que va a trabajar, y lo pongan a trabajar, y luego al final usted termina siendo parte de un caso tan bochornoso y tan feo como eso, porque a nadie le gustaría que al momento de recordarse la historia de lo que hizo, aparezca en situaciones como esa, y lo pongo como ejemplo, yo recuerdo a mí me tocó ir a un país de Centroamérica, de hacer trabajo social, comunitario, yo no conocía nada de ese país, y en el momento yo me hice una fotografía de joven con unas personas y una simbología, y ahora yo con la edad que tengo y que reconozco de qué se trata, yo digo, pero cómo va a ser que yo me hice esa fotografía, pero no sabía para qué estaba, pero ya la fotografía está, ya eso queda en la historia, entonces lo mismo está pasando con estas personas, usted se puso al servicio de una maquinaria que simplemente le dijo, le voy a pagar para usted decirle de todo a una persona, y aceptó decirlo, porque ahora por dinero se hace de todo, ahora lo que vale es cuánto tú me vas a pagar, cuánto dinero hay, y no importa lo que haya que dejar por medio, no importa que haya que acabar con dignidad, no importa que haya que acabar con una carrera, no importa que usted pueda afectar a una familia, porque ahora vemos una parte, ay mi familia lo está sufriendo, es cierto, la familia y los imputados lo están sufriendo, pero en otros momentos también otras familias estaban sufriendo, la consecuencia de lo que usted pagó o pidió para que se hiciese, entonces son cosas que la gente y los jóvenes como yo tenemos que tener en cuenta, y veía a alguien sacar un tuit, bueno alguien no, Alta Gracias al Azar en un momento publicó un tuit que la propia fiscal del distrito, Rosalba Ramos decía con referencia al ex procurador Jan Alain Rodríguez, no es como usted termina, no es como usted comienza, es como usted termina, entonces el fin de esta historia, no se pronostica nada bueno para lo que quería hacer el procurador general de la república, en la función que ejercía hasta el año 2020, señores vamos a hacer una brevísima pausa, y vamos a continuar con más información del expediente Medusa, ¡Gracias!